Muy buenas tardes, chicos. Hola, chicos, muy pero muy buenas tardes. Y sí, hablamos mucho con La Bomba, con Gladys ayer. Hoy estuvimos también conversando con Tiago, que no la están pasando nada bien y están disfrutando de todas estas cosas mediáticas que están sucediendo. Así que bienvenido a este show. Bienvenido al Bailando. ¡Hola, Tiago! ¡Hola, Tiago! ¡Vamos, Tiago! ¡Vamos, Tiago, arriba! Gracias, gracias. ¿Cómo va? Bien, acá estamos. Todo bien. Buenas tardes para todos ahí en el piso. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué te querés levantar al tirri? ¿Qué nos podés contarle? Entonces, tu mamá estaba indignada. La vio en el programa de Ángel, estaba indignada con todo este despelote. Es más, Gladys le dobla la apuesta y dice, no se lo quería levantar. El tirri lo llamó a Tiago porque como tiene muchas chicas, lo quería invitar a salir de joda para levantarse chicas con mi hijo. Se la dio vuelta. Se la dio vuelta como para decir, claro. O sea, Tiago se lo manda a tirri como para salir del levante. No, no. Al revés. El tirri le manda mensajes. Que sea a Tiago para salir de joda. Para salir de joda. Con chicas. Con chicas porque como él es un pendejo que tiene un montón de que lo dejó para salir. Tiago, vamos por partes porque queremos tocar muchos temas con vos. Pero, ¿vos estabas viendo esto? ¿Te habías enterado que Mimi había dicho eso en la pista? ¿Quién te lo contó? No, mira, yo justo no estaba viendo el programa anoche, pero obviamente me contaron ahí al toque instantáneamente. Y nada, la verdad es que me sorprende. Ya no sé, no quiero, no me queda otra que tomármelo con gracia ya porque, bueno, como dicen ustedes, yo aclaro de vuelta y vuelvo a aclarar, no tengo ningún problema con nadie que tenga ningún tipo de... Cada uno es dueño de elegir su sexualidad o lo que quieran, su intimidad. O sea, yo no entiendo a dónde quiere llegar o cuál es el ánimo de mentir o de inventar algo así. No lo entiendo. Eso es lo que por ahí yo, capaz que ustedes me lo pueden explicar, que son del medio. Yo me dedico a otra cosa, soy cantante, nunca... ¿Pero es cierto que mantenías con el tirri charlas o WhatsApp o algo o nada? No, no, mira, si quieren se los cuento medio resumido así para que sepan. Si tenés el teléfono también nos podés mostrar porque la verdad que... Tengo el teléfono, sí, totalmente. No, no hace falta, te creemos. No hace falta, no hace falta. No, no te creemos lo que vas a contar. Lo contás y chau. Totalmente tengo el teléfono ahí, si quieren les muestro, no tengo ningún problema. Es más, se lo voy a mostrar para que... Porque recién me decía eso, chicos, detrás del aire me decía que estaba mal, que se sentía muy mal y que si él tiene que mostrar mensajes, porque la verdad que se siente atacado y agredido. Pero a ver, ¿cómo empezó la relación con el tirri? ¿Cómo fue el mensaje? Bueno, te lo resumo y después lo van a ver en mi teléfono. Sí, sí, claro. El jueves ese del programa lo conocí como conocía a todo el mundo acá. A Nahara, a miles de personas. Nuevo para mí, un mundo nuevo, un lugar nuevo. Y el tirri, buena onda, me cayó re bien y él se acercó a hablarme. Che, mortal, buena onda. Estuvimos hablando arriba con el polaco, que qué sé yo, que tenía ganas de que hagamos un tema, todos juntos, una idea. El tirri está muy metido en la música, eso es lo que viene a decir. Sí, claro. Y aparte tiene buena onda con todos. La mejor, la mejor onda. Entonces me dice, che, te hago, qué sé yo, anotá mi teléfono y mandá un mensaje, que quiero que estemos en contacto, qué sé yo, para que hagamos cosas. Bueno, dale, le digo, me pasa su teléfono, obviamente, le mando un mensajito. Tirri, hermano, este es mi número, te hago nada más. Bueno, hermano, qué sé yo, listo, te agendo, pum, nada más. Ese mismo día, él tenía puesta una campera, que a mí me gustó mucho, y le digo, qué buena que está tu campera, boludo, qué sé yo, la mejor, ¿me entendés? Qué buena que está tu campera. Y me dice, te gusta, hablo para que mañana te manden al hotel, qué sé yo, de esta marca de ropa que me viste a mí, qué sé yo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Es muy amoroso. Y claro, pero la mejor, ¿me entendés? La mejor onda, como con que hay en persona. Y me dice, hablo para que te manden las cosas, qué sé yo. Bueno, buenísimo. Al otro día, de verdad, otro muchacho que estaba ahí con nosotros, se comunicó conmigo, me dijo, che, ahí te van a mandar al hotel algunas cosas. De hecho, me mandaron de la marca esta. La campera que tanto te gustaba, te la mandaron. Claro, la campera misma que tenía puesta él en otro color. Me mandaron camperas, dos camperas allí, bueno, remeras, muchas cosas. Debería ser el Tiri, que me encanta el auto que tiene. Sí, 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 yo también. A qué lindo auto que tenés, Tiri. Claro, capaz que no manda un autito. A ver si consigues. Y no, bueno, me mandaron esas cosas. A ese día tenía que ir a otro programa, al diario de Mariana. Me pongo la camperita esa nueva, que me gustaba, y me manda un mensajito de él. Che, está con mi campera, no sé qué, jajaja. La mejor. Él te mandó. Él me mandó, que ahora se los voy a mostrar. Sí, son como estallos muy gays, la verdad. Es una charla de la campera. Es una charla común. Mirá que buena campera, te consiguió, que bueno, agarrate el canto. Tiago, te quiero preguntar. Esperá, para que termine. Para que termine. No, espera, espera. Dejame que te termine la historia para que después lo puedan comprobar con mi teléfono. Che, estoy viendo, estás con la campera en el programa, no sé qué. Le digo, sí, bueno, bueno, qué sé yo, muchas gracias. Gracias, qué sé yo, hermano, la mejor. Y él me contesta, bueno, qué sé yo, me viajo a Estados Unidos, no sé qué, el mes que viene vuelvo para que hagamos algo con el tema, qué sé yo. Listo, hermano, nos vemos, todo bien. Nada más, de ahí no volvimos a hablar nunca más. Con el tema musical. Solo eso. O sea, y yo agradecerle, obviamente, porque yo para mí es nuevo todo esto. O sea, que me manden ropa al hotel, esas cosas, no las vivía antes. Y bueno, y para mí, agradecido siempre. En todo caso, si vos tenés que analizar, cosa que es lamentable. Pero eso lo voy a hacer. Pero eso lo voy a hacer. Sí, se lo entiendo porque la va. De todo caso sería al revés. Al revés. Porque en todo caso es, le mandó un regalito al hotel. Qué onda. Lo cual es este cuarto. Convengamos que es una charla que atrasa. No existe, la falta no existe. Es un análisis tonto lo que estoy haciendo. Exacto. Pero está bien. Pero como Mimi está diciendo que supuestamente le manda mensajes para levantárselo, si vos, si lo que dice él es verdad y confiamos, debería que sea al revés. No hace falta que confíe en mí porque se lo voy a mostrar. Yo lo que pregunto es, ¿por qué pensás que Mimi dijo eso en la pista? Es que eso es lo que no entiendo. Como aparecieron otras personas también hablando millones de cosas, que realmente yo no soy una persona mediática, nunca en mi vida hice, estuve en un certamen así como este ni nada. Yo me dedico a otra cosa. Soy cantante, soy músico. Entonces, es como raro y me resulta raro. Digo, ¿cómo puede alguien mentir o inventar algo así? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, esa es la pregunta que no me la sé responder hoy. Pero pará, pará, porque así tiene la historia porque la historia no termina acá, porque cuando pasó lo que pasó ayer, tengo entendido que vos le mandaste un mensaje al Tirri, diciéndole, che, ¿qué le pasa a tu mujer o algo así? Claro, yo anoche estaba en la casa de un amigo en el estudio de grabación, laburando, o sea, haciendo cosas, ¿me entendés? Entonces, siempre con la música y, bueno, lo que me compete a mí. Estaba ahí y me cuentan, che, acaba de decir Mimi, no sé qué, que, no sé, que te quede el pollito, no sé cómo le dice. Y, bueno, y mi mamá también al toque me llama para decirme. Y, ¿cómo es? Bueno, y le agarro y le mando un mensaje a él, al toque, le pongo, hermano, ¿qué onda con tu mujer que sale a hablar de esa gilada? Así le puse. Yo soy un chico, yo soy un chico de barrio, yo estoy tratando de contenerme, de ser una persona respetuosa. Sí, de hecho tranquilizás a tu mamá también. Sí, claro, porque es algo que hay que hacerlo. ¿Y qué te contestó? Y me contestó, él me contestó, hermano, estoy en California, Estados Unidos, yo no fui a ver el programa, no vi nada. Me dice, pero no le des bola, no te prendas, porque ese es un juego que hace ella, qué sé yo, vos no le des bola, quédate tranquilo, una cosa así. ¿Y a vos te molesta este juego? ¿Cómo? A vos te, porque el tema, el límite empieza, digamos, el otro puede jugar todo lo que quiere, el tema es saber qué te pasa a vos con el juego del otro. Es que juegue con las cosas de ella, porque tiene que inventar algo y encima algo de eso. No es porque sea algo malo, o sea, no tengo ningún problema con la homosexualidad ni nada, pero no tendría problema, pero me molesta que sea mentira, ¿se entiende lo que voy? Molesta la mentira y libremente en el programa más visto de Latinoamérica. Y yo tengo una carrera, tengo otras cosas, digamos, no... ¿Pero eso afecta en tu carrera de músico? Digo, a ver, hay un montón de artistas, bueno, sin ir más lejos, pero poner un ejemplo, Ricky Martin, que fue un hombre, que es un hombre que tiene una elección, que tiene que ver con, digamos, que es homosexual. ¿Cuál es el problema? Pero, digamos, durante muchos años... Muchos años tuvo que ocultar... Ese no es el problema. Porque, claro, porque hay discográficas de por medio que... Es sólida. Tal cual, que inciden a veces que vos lo puedas hacer público. Digo, más allá de que no me quiero meter en tu intimidad... Si a alguien le queda alguna duda, quiero aclarar que amo a las mujeres, a las mujeres, es lo más lindo que nos dio la vida, por lo menos para mí. Pero no tiene nada de malo, digamos. Tal cual, claro. Qué terrible. Aclararlo no tiene sentido tan dura. Pero atrás es la mentira y no entiendo el por qué.